YouTube, y después tienes que decirlo, ya, ahora sí. ¡Holi! Ay, no sabía, preciosa. Que no diga tan rápido. Hola, dice la pata. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión por Chip TV. Vamos a recordar que les debíamos Chip TV del martes que nos... ¿Miércoles o martes? Miércoles. Nos toca los miércoles a mí y a la pata. Pero, hermanas, ya saben que hemos andado del tingo al tango, dándolo todo, como chavas. Salud, comadres. Ya no vamos a enseñar las marcas de la cerveza. Sí, porque luego después, niños, niños. Este, ¿cómo se llama? Es fiesta, traen su fiesta los de atrás. Que pensé que se andaban peleando. Son los de atrás, así se ponen. Déjame quito las arracadas porque me pesan. Amigas, este, déjenme contarles, decirles, comunicarles que estamos haciendo este video porque les debíamos el del miércoles, chavitero, antreo discotequero. Entonces, este, hemos estado bien ocupaditas de mujeres y pues por eso lo hicimos el domingo y como hoy nos tocó estar en León y mañana, a mí nada más, Paula sigue toda la semana. Oye, mañana deberíamos de hacer el del miércoles. Sí, ¿verdad? Yo digo. ¿Qué opinan ustedes, mamonas? Que Luna Rey está, no sé quién es Luna Rey. ¿Quién es Luna Rey? Que Luna Rey está hablando mal, que sabe que de quién. ¿Luna Rey? No sé quién sabe. A veces aquí nos ponen comentarios que nosotros ni sabemos. Que ni sabemos. Pues es que una chavita hay una... Gente que ni conocemos. Ajá, ajá. Nada, no deben de ser así. Luego nos meten en problemas. Mira, esta me lo regalaron allá. ¿Dónde? Allá. A mí también. También te dieron pinturas. Igual, igual. Igual. Y que se te vaya acabando y luego vengas y digas, ay, mide este, ¿eh? Ay, no, pues déjame ver. Déjame ver. Eres muy de eso, ya te conozco, mamá. Déjame ver si me va a gustar, si no, pues ¿para qué? Sí, pero tú eres de las que si nos dan algo igual, luego vienes y dices, ay, mide este, yo te lo presté la otra vez y me confundes mi mente. Sabes que mi mente es muy fácil de enredar por los hombres. Ay, sí. Como tú eres hombre, me enredas. La verdad. Ah, pues dame dinero. No, pues me enredas para esas cosas, me ha dicho que para el dinero. Dame dinero. Ay, mira qué padre está el cafeína. Ay, sí. El contornito. Se me va a acabar muy rápido y voy a ver qué es lo que está. Mira, a ver, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Ahí está. La vir prueba de esta jotolona. Gohan, ¿qué traes? Gohan, ese plástico es del garrafón del agua. Ay, Gohan. No, es de aquí, se lo acabo de editar. Mira, mátamelo, mátamelo al perro, puta. ¿Cómo te lo tiras? ¿Cómo te lo tiras? Ay, Jota, él es mi vida, mi amor, mi cielo, estás pendejado. Ay, ahora pues mi tanto. Mi bebé, uy, tú no sabes cuánto lo adoro, lo idolatro. Gohan tiene su altar aquí muy padrito. Ay, mira, Gohan, cuerpo de un verdadero pitbull y lo sabe. Estas son tuyas, ¿qué hacen aquí? En mis... Pues no sé tú. ¿Me las vas a dar? No, pendeja, si vas pa' loca. Dice Paula, ¿por qué traes mugre en el pecho? Ay, es un lunar. No, es un lunar. Ay, es un lunar, familia. Es un lunar Gatorade. Dice Wendy, que gracias a ti, Sailor, viajo a Nueva York. Ay, no, a mí no me digan, eso la verdad a mí no me interesa. Ya nomás platicamos, fíjate, hermanas, no. No vamos a estar repitiendo que... que Sailor le debe 21 mil pesos. Bah, otra vez, si ya lo repetiste. No, hermanas, pues miren, yo he hablado con él y yo le he hablado... ¿Cuándo me lo encontré? ¿Qué te dije? ¿Quién es? No, sí, fíjate en las cámaras. Ay, Dios, no necesita ruana. Bien. Yo por eso me hago y se lo he olvidado las llaves. Ay, subeme un poquito de pito. Pito de mujer, porque tengo pito de mujer. ¿Quién es? Es Salma, ¿no? ¿Ya llegó Salma? ¿Quién es? Ay, culera, me haces. ¡Las Salma! ¿Es Salma? Ay, no es cierto. El Osvaldo ya... ¡Ya basta! Marque y marque la culera. ¡Dile a la culera que no esté marcando! ¡Corta la transmisión! ¡Que no marque! Pinche joto. Está Marque y Marque en las Salma y les estoy diciendo que se corte la transmisión. Ay, amiga, no, 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 no. No, pues está Marque y Marque, perra, y se está cortando la transmisión. Ya viene bien sensible porque Gloria la pasó al camerino y lloró, me habló llorando. Le hablé yo y lloró. Amiga, ¿cómo estás? Que vienes muy sensible y borracha. No, borrachano, pero sensible por Gloria, ¿verdad, amiga? De razas más que Marquis se cortaba la transmisión Amiga, ¿cómo te trató Gloria? La metió al camerino ¿Qué metió al camerino? No, pero al hotel Bueno, al hotel, pero te ganaste, ¿cómo se llama? No, no, no me gané nada O sea, ¿ibas con el club de fans? No, solo ¡Qué perra, amiga! Cuerpo de una vieja O sea, ¿tú sola fuiste? Con Ángela Ah, la chica que la sigue desde hace muchos años Ajá Ay, yo pensé que ibas con el club de fans, amiga Cuerpo de vieja Oye, ¿tú a poco si eres de esas personas que hostigan a los fans? No los hostiga, Gloria lo trata muy bien y lo conoce ¿Vas que así? Ahora te voy a enseñar algo que no se quedas acá ¿Qué? Gloria lo conoce, Jota, a las almas Ay, amiga, qué padre Amiga ¿Qué? ¿Qué? Te invito a un aperitivo, Gloria ¿Qué? Te invito a un aperitivo, un sándwich Ay, te voy a comer una pizza ¿Tienes una pizza? ¿Le recordamos su pizza? ¡Aaah! ¿Tienes una pizza? Trae una pizza para el camino Ay, amiga Amiga Me hicieron ríos cantando y la foto Quien tiene la foto, muchas gracias Me ha quitado Salman Y tú, comadre, le hiciste Gracias, público Los amo ¿A poco sí? Sí, bien bonito ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa en eso a las gordas? ¿Qué le pasa en eso a las gordas? ¿Qué le pasa en eso a las gordas? ¿Es muy difícil que le pase eso a una gorda? ¿Eh? ¿Ah, que sí? Amiga, me pasó Ah, es que tú ya eres del club, ¿verdad? Sí, ya sé Llévate a ella, Jota Es un club de las gorditas ya De buena, no te dejan en el camino Ya peso 95 kilos ¿Sí, en serio? ¡Pata ya! Pero como estoy alta, no me no sé Ay, sí, ¿cómo sal? ¡Pata ya! No, mames, ya, Jota ¡Ay, qué perra! A ver, quítate de esta parte Me voy a hacer la grupo Me voy a hacer el gas, ¿cómo? ¿Eh? El gas, ¿sang? El pass El pass, pass, wadis El bypass ¡Ay, Jota, loca! Me lo van a fiar ¿Cómo dijiste? El bypass Pero, ¿habías dicho otra cosa? ¿El bypass? No, puta, no dijiste así, maricona Amiga, cuéntamelo Cuéntanoslo aquí a toda la gente Bueno, porque sí Que dijo Gloria la misma Y luego le decía ¡Ay, los estábamos buscando! Amiga El motor que tenemos Sola la, la, la La, la, la zona Sola ¿Por qué? Amiga, no, o sea, es que ir a Pato Pues no sé por qué no se llena Pues está chiquita Bueno, y es cada pasa de Toros Y es grande ¿Y luego? Y este... Pero Gloria ha llenado toda la vida Sí, pues la de la Ciudad de México Otros nacionales y demás Y yo estaba como locas Gritándoles Porque Ya nos había leído Bueno, ya había leído Y este... Ay, bonito Ay, no, me lo pasé Oye, pero qué humilde de Gloria Que se presenten Ay, hermano No, va Pénjamo ahorita Ahorita está en Pénjamo Ahorita se va a presentar en Pénjamo Es que hay artistas que no se presentan En lugares pequeños En lugares muy pequeños Como Pénjamo y eso No, y luego dijo algo de... Y pero ya van varias veces que va Pénjamo J también fue hace dos años Cuando estuvo allá en Pénjamo Y estaba pensándome en irme Ay, tú ahí quitas una vez Y luego dijo Gloria Ya no sé si puta Si ser puta Es un defecto O una cualidad ¿Quién dijo? Cuando cuando hablaba de... Las matemáticas Ay, y luego me dice la Claudia Vi a Claudia Antes de entrar a la... A la corista A la corista Y luego me dice Ya los vi Eh, ahí de repente Los estoy chismeando y todos Es que sí Yo la tengo de amiga también Sí, dijo Yo los vi ahorita Y ahí los estoy chismeando Ay, esa cabrón Es hermosísima Y luego Nos había percatado Que estábamos en el hotel Y... Ay, no Bien linda la... La... Bien linda Ya, Wendy Porque tu chavo Se está maquillando Que tú Yo no soy su chavo Soy su chava Ay, ya ¿No vas a ir al antro? ¿Eh? ¿No vas a ir al antro? Sí ¿Cómo sí? Sí Ah Y tiene miedo que vayas Oye, ves que te pones muy... No, pero ahorita Vamos a tomar No, voy a tomar poquito Pero yo las defiendo Ok Ay, Cuadr Tú no las defiendas Te pelas y me tengo que meter, perro Ay, ahora que me defiendes Ay, no, patas Ahora no busques problemas, eh ¿Ahora vienes qué? Vengo a hinchavar A disfrutar ¿Cómo les fue? Yo voy a ir a la madero Ay, ¿a poco? Pues no abren los domingos Ay, ¿cómo no? ¿Qué abren? Los bares Nomás abren el... Este, ¿cómo? Eh, y el otro... Voy a ir a la madero Esos baresitos Ni hay ambiente ahorita, Jota Ustedes van a otro lado Ay, la quemamos Nada Y voy a pasar por Kimberly Y me la voy a llegar Ay, jamás la Kimberly Iba a ir al fantasma La mandaron a saludar mucho la gente Ay, además mejor Porque luego además Me está diciendo Ay, Jota Ya pedí cerveza Están bien calientes Oye, ¿qué dices? ¿Quién nos mandó a saludar? Mucho a la gente Ay, me saludó a saco Y, pero pues imagínate De tanta gente que te mandó a saludar No te acuerdas de los... No te acuerdas de los... No te acuerdas de los nombres, Jota Eso no se debe de ser así, Jota Eso me van a ver Los pelos del soba Ay, Paola Pásame unas sombras, Jotas Tengo que meterla Pues debes de decir Mira, ya llegó tu asistente No, es mi asistente Yo, mi amiga Pero parte Mi temita Mi asistente Ah, mi pobrecita Mi asistente Es Grecia La gente nosotra va diciendo Vaya, un en vivo Sin salmayo En México No son nada En México Ay, amiga Pero yo sí te... Va que yo sí te estreñé Yo te dije Ay, amiga, te estreñé Por eso se va a leer Aguascalientes No ha llegado, amiga ¿Sabes? El día de Aguascalientes ¿A poco? Ahorita va a hablar con tu mamá Sí, ya me... Andale el potrero a mi mamá Ay, la fiesta del potrero También la Magda ¿A poco? Ay, Rosita me pondré Andale, pobre mi corazón Me pondré, Rosita De Adel ¿Crees? ¿Otra vez Rosa? Yo soy la Rosa Acuérdate que el Rosa es de puta Sí Porque ser puta Ya no sé si es un defecto Bueno, me voy a poner morado Tanto a mi corazón ¿No te vas a vestir de mujer? Ay, mi hija, nada Yo voy a estar otra semana Por lo tanto Ay, ni vamos a estar ¿A dónde está? No, la otra semana Ni la otra Ni la otra ¿A poco no? Ah, la otra yo creo Mirábamos lo de la saga ya ¿A poco? Ay, bien, entonces adiós Ni tan perdidas Vamos a ver, se va a llamar Ni tan perdidas Ya le pedí premisa De la muchapa Que me deje grabar Como haciéndole las en su casa Y así ¿A poco sí? No estábamos ¿En qué te dijo ya? ¿Para qué la estén? Me dijo Claro que sí, por supuesto Yo te informo Te comunico Te... Te comento Te comento que... Pero no hablás Sí, o sea No, no Así decía Consuelo Dubán Ese rosa está bonito, Wendy No es rosa Es morado, Jota Pero aquí se ve rosa Pero es morado Saludos a Wendy y a Paola Muah Ay, llora No, hermano No Ciudad Cuidado con Salma No te vaya a dejar sin Cabeza El ventilador No, sí No, sí pegó ¿Verdad que sí, Wendy? ¿A poco sí? Sí Salma, ¿me planché el pelo? Ay, sí Así planchame la pura cola ¿Y tú, Coletán? Ahí está Pero no No, era planchame la pura cola Así para que lo da un chonquito Y así Más, tú le dejaste caer esa Me planchara el pelo Para que te lo planchara Así ya te conozco Mira, nomás hazme así en la cola Y le voy a Es que traigo bien poquito pelo Y luego Salma Así pártemela Y yo ya me planchó lo de arriba Salma bien humilde Jota no ha ido por pelo Le dije, le mandé mensaje azul A ver si ella me puede poner pelo Aquí el león Es que no he tenido tiempo de mujer Tú sabes que es muy valioso El tiempo de mujer Jota A ver, hermanas Hermanas, pues ya saben Que estamos haciendo Esta transmisión de Chic TV Muy gay Porque recuerden Que es Ay, es que no sé Cómo daría las armas Así ¿Qué tienen? Porque recuerden, hermanas Que teníamos la transmisión El miércoles Y no se pudo hacer, mamonas Porque andábamos en putiza Les avisamos Y mañana En una de nuestras transmisiones Se hace la Pónmela aquí en las piernas Se hace la transmisión Mañana La del miércoles Ajá Porque Wendy va a andar En la Ciudad de México Ensayando su ¿Qué es la frente de pata? ¿Dónde? Se le parte Ah, este tanto me he hecho Y es que ella suda mucho Como un hombre No, pero trae como puntitos Como Inyecciones O algo Ay, Salva me dieron Un regalito Ay, Jota Me dieron unos regalitos Muy nice, amiga ¿Y a mí también me mandaron? No, amiga Ahora nomás te mandaron A chingar tu perro culo Hubiera Merida contigo A ver a Gloria Ah Y eres bien perra Por eso también vengo contenta ¿También vienes muy contenta? Sí, por eso Mírala Oye Este Dime, amiga Ay, no te acuerdas De un perfume Que le dejé aquí Ay, no Yo no me acuerdo Jota No empieces No lo encuentro No lo dejé aquí A ver, no lo encuentras O lo dejaste aquí Porque ya me estás echando La culpa, maricón No lo dejé aquí ¿No? ¿Sí entendiste? Yo así como ahorita No sé Necesitamos decirle a mi amiga A mi amiga A mi hermana Sí, ahí estaba Sí, ahí estaba Ay, amiga Pues lo busca Sí, ya Aquí no se pierde Oye, ¿no te puedes Tener el ventilador Que Mauro se llevó? Ah, sí Ahorita me lo traigo Espérame No mames Es un patrón Ay, Polato Siempre hay con tus roles De diva Ay, no Pues es que hace mucho calor Pues es que estudias Como un hombre Si a mí me invitas A tu casa Debes de tener Ya sabes Acondicionador ¿Yo te invito? Sí No me Marcasé tres veces Si vas a venir Si vas a venir Si vas a venir Aquí están No, ya Di maquillate Ahorita sí No, no está Aquí está Mira, que ese no es Ese es el mío Me marcaste tres veces, perra Porque la perra Estaba sola Y dijo Ay, no Mauro, anda Conmigo Fuimos a McDonald's Sí, pero Has de haber dicho Ay, yo me voy a ir sola Adelanto Porque aquí no va a ir Va a ir Mauro conmigo Y Salma Nada que ver, güey Tú sabes que no fue Diciendo Perdón Y la Virgen de Guadalupe Te recoja Ma Me coja Te recoja Me pinche loca Wendy, ya ves Pues nomás Nos posas Pero ni un saludo Me grabaste el de mí J, también Poquito tiempo Pues sí Aparte te ponen Pero la verdad La Gloria es buena onda Va que sí Pues era para que Entras como en el celular Así No, no te dejan grabar Pero es un amor Sí, es buena onda Un amor, la verdad Gloria O sea, mil Por eso Es la única exitosa De su De su generación De su generación La verdad La verdad Porque no hemos visto Que otras vienen Tres o cuatro O cinco auditorios Nacionales seguidos Día con día Las perdidas, ¿no? Ay, Dios Y luego le dije Tú llenaste pero de mierda Un V Ah, no está por aquí De más que cuando nos atuamos Me dijo que me nos fue A la ventana chancla Que mamá me me meto A la chancla Y luego le dije Chiquito Le enseñé el tatuaje Y te dijo Y luego le dije ¿Qué? Te dé el reloj Ah, sí Y luego le dije Mira, me lo puse Chiquito Que luego nos avienta La chancla De seguro Trae el reloj Día a día Va a taparse Pero que mira Traes un tatuaje Mira, yo también Pero lo hicimos En un buen dicho Ese lo trae Gloria Trevi Aquí atrás Donde yo lo traigo ¿Y significaste? Pero tu mamá ¿No te deja tatuarte O qué, Salmo? No, no me deja tatuarte Pero pues Pero ese está chiquito Sí, está chiquito Pero pues Ay No tatuaste como las patas El cuello No tatuaste el cuello Y la espalda Totalmente pues ese es el tribu Y el brazo como la que me rima No, ella no trae el tribu No No, no traigo yo Tú, yo Tío, Grecia y yo Yo no soy fan de Gloria Trevi La Magoqui no se lo quiso poner Corrió ese día Corrió Que porque luego su mamá La iba a regañar Si no es esa Magoqui Es bailando el de Sí, cómo no la regañan Por andar de ridícula Haciendo esas cosas Eh, hijo ¿No te ha hablado Grecia? Sí Pero no le contesté Ella es la primera que marca Meli, ¿dónde estás? Le hablé a la Evelyn ¿Y qué te dijo? Le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, bien Le dije, nomás estoy marcando Y estoy viendo quién es mi amiga Porque ni un mensaje ni nada Yo y el tío Habló otros dos En traducción con este amor Ah, no, antier Vaya ¿Qué le gritas el precio a Evelyn? Con Marlon ¿O con quién? Con Mauda Ah ¿Qué le gritas el precio a Evelyn? Oye Te hablo, perra ¿Qué? ¿Qué le gritas el precio a Evelyn? Claro ¿Por qué le gritas el precio? No, que dijimos Que su novio no se hace una carota Que no Pero eso es porque Evelyn Le dice a su viejo Le platica cosas A la salma le torce la boca No, y antes me hablaba Como una jota El viejo El muchacho me hablaba bien antes Pero ya no me hablaba bien Pero eso es culpa de Pero le hablaba bien Cuando este era Cuando él era novio de la otra jota De la witch De la witch Y la salma llegó a salir con ellos Al entrar con la witch Y con él y con salma Y ahorita que es de Evelyn Ya no le habló Porque Evelyn le prohíbe yo creo ¿Crees? Sí Pero mira X ¿Te vas a morir? No, hijo de la mina Yo te voy a... Ni que fueran la pareja del año O sea, le voy a un pequeño refrigerio Chinga tu culo Salve eso ¿Qué puta? Un emperador Pongo un emparedado Que me voy a comer al rato Tú ya te dijo Wendy lo que le dijo Tú dices muy nice ¿Qué? Porque tú dices muy nice Ya te dijo Wendy lo que le dijo ¿Qué le dijo? Ahí está Evelyn ¿Qué le dijo? Ya le grito el precio Ah, sí Pero ya le dije Sí te dije Ah, sí ¿Quieren que diga? Ni, virke y le grito Debe decir que sí Ni, ni Pero que tierno Ni, ya sé lo que te diga Ah, bueno Y ya Ahorita ya nada más Yo me doy una pasadita aquí Casi sí Así digo yo Una pasadita yo Ahorita me doy una pasadita Wendy te quedó bonito el color Gracias, última Ay, jamás Tú eres muy buena onda, mija Qué perra Tú eres buena onda Mira, tienes rosita aquí Ay, perra Este antier Y si me lave el pelo, eh Pero no sé Me quiere quitar la sombra ¿Por qué traes así? Porque a una de mujer Se le mancha todo Sí o no, hermana Se le mancha Que la sangre vaginal En el calzón Que la sobra En el pelo rubio Foto sin recuerdos Ahorita que venía Venía escuchando Las de Selena Sí Y yo también ahorita Lo tengo muy trabado Muy trabado O sea, se te rayó el disco No me vuelvas a llamar Oye, como canta Tratando de escuchar Que lo que vino Era cierto Jota, ¿por qué no haces a Selena? Te explica bien Ay, sí Tú bien perra delgada, perra ¿Sí lo has hecho? Sí Ay, se me cayó la punta del lápiz, hermanas Se le ve horrible Ay, perra ¿Quién llegó? ¿Por qué? La rosa A ver Espérate Sí, la rosa Viene bien puta Ay, no No le abras Ay, no, pero no Ay, se abra No, ¿para qué? Yo la invité Alta Ay, no, que no invitaste a nadie Amiga, yo así digo Ay, Wendy Ábrele Ya se va Mira, ya prendió el foco Ay, es que no vio mi camioneta La trae Mauro Pero aquí yo no tengo su número Lo tengo ahí Márcale, Salma Dile, aquí está Wendy Pero Mauro Le preste la camioneta Para que Dile que le vamos a abrir Nada más Ya se va Ya no va a alcanzar Porque le pagó Kimberly No, es que sabes que Mauro Lo mandé a Mauro A que me le echara gasolina Al coche De favor Pero o sea Ya fuera está mi camioneta Sí, pero ha de haber dicho Ya se fueron en la camioneta De Wendy ¿Sí me entiendes? No, ya apagó las luces Yaira, ya salió Salma ¿Se escuchó el timbro? Yo me fijé de lo que No, tú te fijaste Nada más Ay, yo creo Le salió un servicio Y ya se va, ¿verdad? ¿Te acuerdas, patas? Cuando te salían servicios Y te ibas de repente Que estábamos en una reunión Alguien Ay, Jota Ya me voy a un servicio Y se iba La Jota Así les pasa O sea, va a tomar Vámonos Era trabajo, comadre Pero mira, gracias a Dios Ya no soy tapu Y las que son mis bendiciones Sí, la verdad Porque hay unas Que se creen bien harto Que aunque Miren, es que tenemos Varias conocidas Que andan de putas Y han dicho Ay, yo me compré mis cosas De mi trabajo No del YouTube Y ahí andan perreándole Toda la noche Y no lo decimos Por todas las que trabajan Lo decimos por esa amiga Esa amiga O bueno, conocida Que anda de mamona Que anda de mamona Aquí en León ¿Qué? ¿Cuándo ha venido? Porque no deben de ser así Eso es pura perra envidiada ¿Qué sí? Eso es pura envidia ¿Eso qué? Porque lo que nos... Tiene que ver de dónde te compres tus cosas De YouTube o de la putería y eso Pero ella dijo Ay, este... Que... Que... Ay, yo no me compro nada Yo me compro todo del talón No, no ha sido ridículo En YouTube Nicolajota Ustedes creen Y nosotros les dijimos Ah, pues que mala onda Pero peor de ella Porque... Pero bien que cuando andábamos Con ella la etiquetábamos Y le encantaba Que la etiquetáramos Por puta Ajá ¡Qué perra rosa! ¡Qué bonita rosa! Mira, enseña tu ofis Mira Así rapidito Porque luego lo van a así ¡Qué love, chicos! Ya, porque luego lo van a así Por favor A censura Y entonces, hermanas Y entonces, hermanas Esa persona Esa persona dijo así Dijo Ay, este... Yo no me he comprado Yo me compro todo de mi trabajo No de andar tal... No de andar en YouTube No de andar en YouTube De ridícula ¿Verdad que sí? Así dijo Una chica Una que es conocida Una que es conocida Ay, no A ver, dime quién No es conocida Es conocida en la calle Porque se la echan los viejos Están muy perros No, digo que es conocida De nosotras Ay, buen día Y es de otra Ya está fandando en el antro Pues nada, que ver A ti no se te voy a abrir Van a decir que Que te la preste ahora No, hermana Vamos con distinto Con distinta energía ¿Qué onda, chicas? Ah, y les digo que así Dijo la J, ¿verdad? Dijo Ay, no, pues yo no ando Haciendo ridículo en YouTube Yo todo lo que me compro Me lo compro en mi trabajo Pero bien Que le encantaba Sí Bien, que le encantaba Que cuando andábamos con ella La etiquetábamos en Facebook Y cómo le fascinaba, ¿verdad? Que la etiquetáramos Pero pues yo siempre Yo le dije a mi comadre A la que le dijo Le dije Comadre, la verdad Ese es puro envidio y coraje Porque obviamente No tiene nada de malo Andar taloneando ni nada Pero como ella se perrea Toda la noche Andando ahí para dar La verdad No tiene nada de malo Porque yo taloneé También ella taloneó Todas hemos taloneado Rosa talonea Pero no es para que te expreses Así de eso Si ella se está expresando Así de nosotras Pues yo me expreso así de ella Porque no tengo nada En contra de mis comadres Yo tengo muchas amigas del talón Que son mis comadres íntimas Y las quiero mucho Viene de lo más bajo Y se cree bien acá, verdad Se cree de dinero ¿Quién? ¿Quién? A ver, di el nombre, perra No, no vamos a decir No necesitamos dar fama a nadie Simplemente estamos comentando ¿Cuál nos encanta la intriga, verdad? Oye, y qué bueno Que le pagaste a Kimberly En los mil pesos Ay, sí, perra Que tú me viste Con puros chaclares Pinche perra Rosa, y porque Maite No, esta, Maite Digo, esta Y aquí no me contesta De que le tengo que mandar Sus dos mil Ah, de veras Le debe dinero Pero porque Es que, mire Como yo dejé mi bolsa Donde Paula se quedó Allá en la fecha Y yo me fui a Monterrey Y llegué a mi bolsa Y no tomé el vuelo Porque olvidé mi bolsa Con esta perra Entonces Esta Kimberly Andaba con Jackie Le dije, Kimberly Mándame tres mil Para almorzar en la mañana Porque Paula me va a traer Mi bolsa hasta las seis Me dijo Yo no sé hacer transferencias Ya saben La típica Kimberly No sé hacer transferencias Pero Jackie te la va a hacer Le di mil Y ella te va a mandar Otros dos mil Ya se los debes Fui a la casa de Jackie Y no me abrió La puta Ya les había dicho Y luego le mandé mensaje Y no le llegan ¿Por qué? Pues no le trae crédito Pero va a andar ahí ¿Qué crees, Wendy? No crees que ande ahí Bueno, si ande ahí Se los doy Ay, ojalá Porque luego no quiero Este escándalo Ay, pues si no Le mandamos al de la moto Y todo No, mamacita Yo nunca le he vivido La típica que me mandó El de la moto El de casi me quería meter A buró, perra Mira, se me bebe un pedrón Ay, sí Ahí van a darle el arzuco Sí Si se te ve bonito, Jota Si no le decimos a quién A la pata Es para que queme Que debe dinero Wendy, hoy te ves más delgada Que nunca Y dice por acá A mover las buen chiblapatas Wendy, mi face Es verdad que Randall Se peleó con mi amiga Carlos Remeño Así ya Ay, hoy le mandé Un pedidito a Carlos Remeño Tenía fiesta Le mandé un chingo de salsa Tacos duro Y todo Para 70 personas ¿Tú a Carlos? Sí Me pareció temprano Ay, jota Y todo lo que habló Carlos de su durería Sí Todo lo que habló Carlos de ti ¿Eh? Todo lo que habló Carlos Remeño De tu durería ¿Por qué? Que nada que ver Pues ahorita Y su enemigo Hace 20 minutos Y luego No sé qué hacer Perra Le mandé Vine al caso Que no tenía sabor Tu salsa Tacos Que estaba mejor La de chila Todo Tacos 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 de canasta Tacos Me pidió Para 70 personas Ay, yo me sentí A toda una empresaria Con ese pedido O de este, mira Te sentí a la empresaria Multimillonario Un pedido Un pedido para 70 personas ¿Cómo ven, chica? Ay, amiga Qué bueno Entonces, si abriste hoy Oye, el cuarto de Mauro A traer el ventilador No Es un ventilador ¿Cómo tú te puedes meter A el cuarto de él? Claro Pues ni reclamar Yo ahí me duermo No, di Conquita Mira, qué bonito Que está con ese Es que si hace calor Mauro Ha de haber tenido Caloria de bicho Ay, no Déjame, llevo el ventilador No sé por qué A mí me gusta mucho Cuando yo me maquillo ¿Por qué? Es que me hace maquillaje Con mucho amor Y me hace creer bien bonita Yo también me maquillé O sea, que me creo bonita No, o sea Yo también cuando me maquillé Me hace creer bien bonita Y te duele No, perra, anda Va bien, come sonienta ¿Qué tiene, gorda? Pero si ya te lo hiciste ahorita Ya no te lo dejes de hacer No, ya llevo tres veces Ah, perfecto Ya los chicos me dicen Que los tengo como del bebé Pues bien cagado ¿Qué es esto ahorita? ¿Eh? Ay, tengo un perito a fumar No, perra No, ya Eso te dice porque ¿Dónde lo conectó? ¿Te vas a malucar? Allá, güey Ah, allá Y se lo pones directo a la parte Eso te dicen los chiquillos Porque les pagas Ay, estás loca Se fuera tu pata la verdad Luego dicen que yo soy la pagadora Y te las pagan No, la pata Es más La pata diario Tiene a los chiquillos Ahí con esta magda Ay 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 No te ataques Ya no le hable a la Paula No, no, no chiquillos No te ataques, no está ¿Y por qué les dejó de hablar? Porque ya no se la echaron No, porque yo fui Y la descubrí en varias cosas Me gustó mucho este modelito Y dije Ay, pues estoy No, déjeme, Juan Yo te ataques y se ve bien Pasaré, Jota ¿Y no fuiste a trabajar, Rosita? Ahorita Un chico me dijo Que ahorita me quería ver Ay, amiga Rosa ¿Por qué no me extrañas? Sí, perra Pero ni me contestas Lo teléfono Jota, no me has mandado Whatsapp No seas mentirosa No me contestas Yo sí extraño aquí Eva, que se te manda un mensaje Salva Sí, Jota Digo, ay Joder ¿Dónde le hago esto? Ay, sí, Jota Es que una estrella se robó Ya otra vez estoy monetizando, chica Qué buena, amiga Felicidades Felicidades, amiga Para que sigan así, Jota ¿Y ya pudiste así, Padrito, don? Ah, sí, ¿ya pudo, Padrito, don? Sí Ya te llegó Ya, gracias a Dios Dieguito, así Gracias a Dios Pero ya te llegó el cheque No, verdad Ya monetizo Es que no monetizaba la perra Amiga, qué bueno, eh Gracias a Dios Échale muchas ganas, Rota Mira, hazlo más por diversión Yo pienso que lo debes de hacer más por diversión Que porque lo veas como un trabajo Con mis pestañas O algo bello por diversión Va que sí Porque si no, te vas a aburrir Yo pienso que Sí ¿Cuál es? Las Glam Lasher ¿Y estas qué son? Pincha pendeja en tu carota Ah, les vamos a... Las pestañas Glam Lasher ¿Sí digo bien? Glam Lasher Glam Lasher Ahí están, comadras Sí, Wendy, ya pareces gringa perra Y acá a veces... Oye, pues si el muchacho me habla Es mi amigo Y él me dijo que se dice así ¿Cómo? Glam Lasher Glam Lasher Glam Lasher También perra Sí, dame Dile que te patrocina Y le haces menciones Glam Lasher Son las pestañas bien perras Glam, perra Pero si estás en muchos videos O sea, si tú diviertes Te cuenta toda tu vida y todo Que te dejo el cerro Ay, pero ahí te conté de mi niñez Y me recuerdo unos traumas Que tuve en mi niñez Y me agarré llora Cuando te echabas a tu... Ay, no, Wendy Ay, que tienes J-Pocera de chiquilla No, te lo juro Ay, mirenla Que salva con Gloria Ay, no Ay, que montaste a Gloria Y que Gloria Que no es Gloria Ay, pero se ve preciosa La Giojiza es hermosa Sí ¿Ves? Está muy puto la viola Ay, no Una que ve Por toda la... Qué bonita, ¿verdad? Abrázame, ¿verdad? ¿Te te preocupes de Gloria? No, ahí no A ti yo que te voy a abrazar Mejor abraza a Gloria Oiga, perra Traigo el perfume de Gloria Abrázame ¿Cómo de Gloria? Gloria tiene sus perfumes Me dejó... Ay, Rosa, no soportada ¿Tú cómo nomás conoces a...? ¿A quién conoces? A las pérdidas A Chicoche A las pérdidas A las pérdidas Bueno, las pérdidas No tienes vlog Ay, tengo que ver estos iluminadores, Jota Llévatelo Ay, ¿dónde los agarraste? ¿De dónde? La vaca es medio Ah, esos son míos Llévatelo Ya ves, perra Mira, me gustó este labial No, Carlos Sí, está bonito Este labial con un bloso arriba No, así ya, gorda Te quedó bonito No me produzcan los... De color oro, está bien perrué Me quedó bonito, Jota Wendy, ¿qué te pareció el concurso de las dragas? Muy padre Ay, sí, yo también Ya también di mi puta opinión La Jota esta que daba vueltas No, 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 no ¿Dónde se van a...? Impactada, ayer, hermana En Merida Impactadas, anonanadas Nos quedamos y no patrullas Yo siento que va a ganar esa Jota ¿Por qué no me invitaron a la feria de Guascalientes, perra? No, espira estas Yo no las invité, ya llegaron También perra, Dios Pero no te quise que no le dijéramos, güey Ay, no, gorda Yo en mi vida sí lo siento David, perra convenciera Me vio dos días y nunca me dijo Ay, vamos a la feria No, es que nos vamos a hacer el jueves Oye, pero si no te llevas mucho con Grecia ya Antes era muy su amiga Antes era muy... Amigos, quiero decirles a toda la gente Que nos está viendo aquí en Chic TV Que recuerden que es el aniversario de Chic TV El... Mayo Julio Julio Algo así Pero bueno, para que estén pendientes Este, porque ahí va a estar la Marce diciéndoles Y todo se va a hacer algo bien padre En el aniversario de Chic TV Para que se pongan bien perras, mamalonas Y no dejen de vernos No dejen de estar aquí Miren, la verdad hemos estado un poquito ocupadas Y hemos, este, trabajando Estamos trabajando Pero estamos aquí al pendiente Este, obviamente sabemos que tenemos un compromiso Y a mí me encanta hacer las transmisiones Yo sé que a mis comadres también A Paola A la Evelyn A las chicas que estamos ahorita trabajando aquí Porque pues ya saben que esto es diversión para todos Como para nosotras Y como para ustedes Y se distraen y todo esto Y de verdad Muchísimas gracias por todo Les queremos agradecer por siempre estar aquí ¿Cuántos años lleva el día el canal? Ya va a cumplir Dos Dos edad Entonces, este, yo sé que muchos Es domingo, es domingo familiar para muchos Y, y, y Nuestro día a mi oído de la Paola Es el miércoles Y muchos están aquí Queremos agradecerles de verdad infinitamente Por estar con nosotros A estas 5,209 personas Y gracias por su like Queremos despedirnos Y decirles que se la pasen genial Muy bonita noche de domingo Yo soy su amiga Wendy Guevara Cuídense mucho familia Yo soy Paulita Suárez Y acá mi amiga Osvaldo Sierra En YouTube Y nuestra amiga Rosita La fresita la más en YouTube Para quien guste Cuídense mucho Bendiciones